La travesía navideña. Así fue como se denominó al recorrido que tuvieron todos los vinculados a la campaña Ayúdame a Ayudar, una iniciativa de Brío Colombia. Aopur Televisión estuvo en uno de los espacios rurales beneficiados, como es el caso del corregimiento de la encarnación, evidenciando cómo fue la jornada que vivió la comunidad, que festejó en esta ocasión la Navidad anticipada. ¡Amen, Jesús, viva! En esta jornada estamos varios actores, la Corporación Renovación, que tiene la parte escénica, nos apoyó el Semillero Z, el Politécnico Jaime Saza Cadaví, y otros actores que se han venido sumando ya con sus donaciones. Ayúdame a ayudarlos, yo digo que se dice todo en ese lema porque eso es en conjunto, porque una sola persona digamos que no se alcanzan para los recursos, entonces ya van más de 700 niños que han sido alcanzados, que se les ha dado almuerzo, se les ha dado refrigerio, se les ha dado su detallito, entonces digamos que es unirnos todos por un mismo bien común y poder llevarle la felicidad a tantos niños que en algún momento pues digamos que en situaciones precarias no la pueden tener, no se puede realizar digamos que este sueño de que el niño Dios nos traiga el regalito. Hemos hecho actividades con los vasos que hemos llevado y los trajimos, con el agua y los pimpones, con las bombas y los costales, las máscaras, la magia. De esta iniciativa se vieron beneficiados 30 centros educativos rurales de la institución educativa rural La Caldacia, espacio que cumplió con todas las expectativas y que sin lugar a dudas todos disfrutaron. Lo más lindo es cuando ya estamos en el sitio, después de todos los preparativos, después de todo la parte logística, el estar acá compartiendo con los niños es lo que más nos llena de felicidad. En estos momentos yo estoy haciendo parte de la campaña Ayúdame a Ayudar, ¿cierto? Estoy como un personaje fantástico, como un arlequín que lleva color y alegría a todos los niños y niñas de las diferentes veredas de acá de Urrao. ¡Un acto grandioso, mágico! Muy buena, saludo muy rico, nunca ha pasado así en la vida. Una integración muy bonita con todos los integrantes de cada una de las veredas. Súper chévere, nos hemos divertido mucho, o sea, pues le damos muchas gracias a Abrío Colombia porque nos hicieron hoy muy felices. De verdad que es grato ver a niños felices con tantas actividades que traen. Creer y aportar ingredientes suficientes para llevar a cabo estas iniciativas es realmente valioso. Cuando se pueden llevar a cabo las intenciones, cuando todos se unen para hacerlas realidad. Necesitamos que confíen en esta campaña, que vean la alegría de estos niños, todo lo que hemos traído al territorio, porque traer amor y alegría también es Navidad. ¡Ayúdame, ayúdame!